Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Frank Rodríguez, presentador de este espacio. Para nosotros, como un programa académico que potencia el agro y todas sus actividades conexas, es fundamental dar la cobertura a aquellos espacios en los cuales se comparten los saberes. Y ese es el caso del tercer CATIVE. Y vamos el día de hoy a conversar con el CEO de Levens Capacitaciones. Él es Eric Esteban Ureña, quien es el gestor de este evento, junto con otras organizaciones a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Eric. ¿Cómo están? Un excelente día con todos. Un gusto, doctor John, poder formar parte de este programa que ustedes precisamente han tenido la amabilidad de invitarme. Es un honor poder compartir con ustedes y también con las personas que están en este momento conectadas, visualizando, escuchando este programa. Estamos seguros que tenemos muchas noticias importantes que comentarles y gracias nuevamente por esta invitación. Eric, ¿qué es el CATIVE y cuándo se gestó? Claro, doctor John, bueno, el CATIVE es uno de los congresos que hemos venido estructurando ya por tercer año consecutivo en torno a agroindustria. Las siglas precisamente vienen del Congreso Internacional de Agroindustria, Tendencias Industriales, Biotecnología y Emprendimiento. Entonces, de ahí salió la palabra CATIVE y es, como les mencionaba, es un evento académico en el sector de la rama de agroindustria, alimentos, industrias pecuarias, con lo cual nosotros buscamos afianzar el conocimiento, actualizar el conocimiento tanto de los estudiantes, de jóvenes profesionales, de personas que ya tienen trayectoria en las ramas que les había comentado, con profesionales que ya tienen una experiencia bastante amplia en los ejes temáticos que precisamente les comentaba. Entonces, ha sido ya la tercera oportunidad que desarrollamos este Congreso. Fueron seis días que lo desarrollamos de manera virtual desde el 27 hasta el 29 de noviembre y luego se desarrolló posteriormente a semana seguida del 4 al 6 de diciembre. Y también en este momento, gracias a la tecnología, se encuentran en este momento visibles absolutamente todas las charlas en nuestra plataforma virtual. Es decir, que si alguien no pudo acceder a las charlas que se dieron en ese momento, inclusive pueden seguir accediendo al material que se encuentra en digital en nuestra página web, ya que eso es una de las ventajas de podernos manejar de manera virtual. Claro, esas serían las ventajas de la tecnología, como ya los estás manifestando, Eric, y la capitalización en provecho del crecimiento académico en este caso. Eric, los objetivos del Cative en todo caso son objetivos académicos. ¿Nos podrías comentar un poco? Y un poquito también asimismo de la estructura del evento como tal. Por supuesto, doctor John, en sí, precisamente como les comentaba, la estructura del evento fue en torno a los tres ejes temáticos que hemos considerado de relevancia y también importancia en este momento para el sector alimenticio, para el sector agroindustrial. En primera instancia hablamos de tendencias industriales y al hablar de tendencias industriales, manejamos temáticas de sostenibilidad y sustentabilidad, lo que tiene que ver con optimización y mejora de procesos, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, que se toparon dentro del evento por la parte de tendencias industriales. También se toparon industrias que son, en este momento, tradicionales de la agroindustria, pero también que ya han ido creciendo otras industrias, especialmente para grupos, si lo puedo decir, olvidados para nosotros como ingenieros agroindustriales. Menos atendidos. Menos atendidos. Porque se toparon. Perdón. Menos atendidos, tal vez. Menos atendidos. Exacto. Menos atendidos. Un punto clave ahí que nos centramos y tuvimos dos charlas en específico fue especialmente para un sector vegano. Porque se toparon. Por ejemplo, aprovechamiento de insectos, un poco de entomología, que nos ayudaron con una charla desde la Universidad de La Molina, desde Perú. Entonces, se toparon este tipo de nichos, por decirlo así, que se han quedado un poco desatendidos. Y lo que hemos buscado con estas charlas es que las personas puedan acceder a este tipo de conocimientos, entender cuáles son, primero, las tendencias, lo que está en este momento surgiendo. Se toparon también temas de producción de cerveza artesanal. Entonces, son ejes temáticos por la parte de tendencias industriales que en este momento han ido creciendo en el país o que tienen una proyección para el futuro bastante interesante. El segundo eje temático fue la parte de biotecnología. Por el sector de la biotecnología, se topó varios puntos, por ejemplo, con lo que tenemos que ver con producción de vino, nuevas formas de clarificar bebidas fermentadas. Se toparon también, nos apoyaron desde México con formas de producción aplicando la biotecnología. En este momento, tanto para producción, fue una charla muy interesante sobre producción de papa y luego su industrialización y comercialización. Entonces, fueron temas bastante interesantes, de igual manera, por remediación ambiental para lo de que ver empresas de alimentos aplicando la biotecnología. Entonces, fueron algunos temas que se toparon por la parte de biotecnología y lo otro también que se topó fue una perspectiva general de la biotecnología en la parte alimentaria. También tuvimos temas en la parte de industria de extractos que consideramos que es uno de los puntos muy fuertes aquí en el país. Uno, por razones de que tenemos una diversidad extremadamente grande y muy poco aprovechada. Entonces, el ponente que justamente nos explicaba esto hablaba de la riqueza que nosotros tenemos especialmente en plantas. Decía, no hemos explotado tal vez ni siquiera el 5% de lo que nosotros tenemos acá. No hemos investigado ni siquiera el 5%. Entonces, pensar que de todas las plantas que nosotros tenemos se pueden sacar nuevos productos, extraer principios activos, sacar un sinfín de productos tan buenos y que necesitan de ingenieros agroindustriales para poderlos explotar e industrializar y aprovechar lo que nosotros tenemos. Entonces, eso fue un tema muy interesante que también lo topamos. Y por último, lo que tiene que ver con emprendimiento. Paralelo a esto, en la parte del emprendimiento desarrollamos una feria también de emprendimientos agroindustriales como un premio económico. Está visible en nuestras páginas web oficiales. Entonces, pueden visualizar todos los proyectos que se presentaron. El año anterior, inclusive, en la segunda edición del Cative, ganaron precisamente chicos de la Universidad Católica de Cateo de Guayaquil. Entonces, fue un agrado que ahora se lo haya desarrollado por segundo año consecutivo la feria y que este premio se lo haya podido también plasmar. Entonces, dentro de la parte de emprendimiento, se toparon temas de asociatividad, la parte de producción limpia y recalcando sostenibilidad y sustentabilidad que necesitamos implementar en nuestros modelos de impuesto. Entonces, eso es rápidamente lo que se ha topado con la estructura del evento. Muy interesante, Eric. Estamos conversando con el ingeniero agroindustrial Eric Esteban Ureña, CEO de Levens Capacitaciones con relación a los ecos del tercer Cative. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante, por favor. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando con el ingeniero agroindustrial Eric Esteban Ureña de Levens Capacitaciones. Él es el CEO gestor de este evento denominado Cative, que ya va en su tercera edición. Es un espacio académico de conversación, diálogo de saberes para el sector agroindustrial. Eric, gracias por tu tiempo. A manera de evaluación expós del tercer Cative, ¿qué nos podrías comentar? A manera de evaluación, la verdad los resultados del evento muy felices y muy contentos, principalmente porque existieron varias asociaciones que se vincularon a la realización de este evento, dentro de los cuales aprovecho también para mandarles un saludo muy especial a la Asociación Nacional de Estudiantes Agroindustriales del Ecuador. Son más de 10 universidades que forman parte de esta prestigiosa organización. Se han ido consolidando de poco en poco y la verdad es que gusto que ellos hayan sido parte de la realización de este evento. Y los chicos también que estuvieron presentes, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad Técnica del Norte, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Agraria. Son 10 universidades en total que se sumaron a la Universidad Técnica de Cotopaxi que han estado siguiendo el evento y que la verdad siguen siendo parte de este evento, ya que aún los chicos nos han estado mencionando de que si pueden formar parte, decimos que por supuesto, porque como les mencionamos, todas las charlas en este momento están en digital y los chicos se siguen sumando y siguen inscribiéndose al evento, ya que aprovecharon la doble certificación, que fueron 100 horas, lo cual les pareció muy atractivo para las personas que estuvieron participando. Entonces, eso fue un plus que ha permitido que inclusive hasta este momento, ya que está el material en este punto colgado en nuestra plataforma, las personas puedan seguir accediendo durante todo este mes e inclusive se puedan seguir certificando. Entonces, ese fue un plus que tuvimos. Anexo también se sumó la Asociación Nacional de Ingenieros Agroindustriales del Ecuador que nos apoyaron también con algunos capacitadores, estuvieron participando a lo largo del evento muy activamente, fueron parte del jurado de la feria y fue un gusto haber también compartido con ellos a lo largo de todo el evento. Paralelo, se sumaron varias instituciones también de afuera, especialmente de Perú, estuvieron participando de la Universidad de La Molina, se sumó a nivel de América Latina y el Caribe la red de estudiantes latinoamericana de biotecnología. Nos apoyaron, también estuvieron participando dos ponentes increíbles de parte de ellos con temas de biotecnología en el sector alimentario desde México y Colombia y Paraguay que son quienes están trabajando bastante fuerte en la parte de la red de estudiantes de biotecnología y en sí varias organizaciones, se sumó la prefectura de Chimbrazo también en el apoyo, en la difusión. Estuvieron en sí muchas, muchas organizaciones que permitieron que el evento se plasme, salga de la mejor manera, una gran afluencia de participantes y como les digo, hasta este momento, sumándose la gente que todavía puede hacer. Muy interesante esta parte de que utilizando los medios telemáticos se emplee la sincronía cuando fue la ejecución del evento y ahora la asincronía que es posible o que permite en un momento determinado, como bien lo estás mencionando, Eric, que se continúen sumando otras personas que estén interesadas. Ahora, es interesante saber el nivel de conocimiento que se ha impartido allí por la trayectoria y por el background que tienen los profesionales que estuvieron conferenciando, lo hemos visto de cerca, pero asimismo también, ¿cuáles serían los requisitos que tendría un interesado, un común de los portales para poder acceder al tercer CATIVE? Claro, bueno, en este momento se insiste a alguna persona que usted hace formar parte del evento, tranquilamente pueden ingresar o visualizar inclusive las conferencias, actualizar su conocimiento, saber que existe un punto en donde van a encontrar información de actualidades del sector alimentario, pueden entrar en capacitacioneslevens.com, ponemos en capacitaciones académicas, creo que, bueno, ojalá eso también lo podamos ir visualizando en las imágenes que vamos a estar presentando también del evento y pueden tranquilamente acceder a capacitacioneslevens.com, capacitaciones académicas, próximas capacitaciones, y van a encontrar ahí el aula virtual disponible del evento de este tercer CATIVE. Entonces, ahí están absolutamente todas las ponencias, más de 18 expositores de gran relevancia que nos han compartido su conocimiento, entonces, están todos invitados y lo único que hace falta aquí es ganas, porque prácticamente la plataforma es de libre acceso, la gente puede entrar en cualquier momento, capacitación en la mañana, tarde, noche, en la madrugada, cuando ustedes tengan tiempo pueden acceder a las charlas, entonces, aquí ya es un punto de decir, en realidad, quiero aprender un poco más, creo que el principal requisito es decir, quiero aprender y quiero ser mejor estudiante o mejor profesional. Eso es interesante destacarlo, solo venciéndote vencerás, por ahí hay una frase célebre, y es destacado en el sentido de que hoy por hoy, aprovechando la tecnología, nosotros hemos podido acceder a un cúmulo de conocimientos importantes, y más aún ahora de la mano de Leves Capacitaciones, que inclusive nos puede dar una certificación de ese conocimiento, de ese contenido, y lo relevante también es que entramos a formar parte de una red que ya es internacional, en la cual pues se encuentra fortaleciéndose permanentemente, se van sumando otras instituciones, otras instancias más profesionales y más temas también, porque en agroindustria pues hay infinitesimales posibilidades, ya lo mencionaba el especialista que hablaba sobre la biodiversidad y no es aprovechada de forma asertiva en Ecuador. No le puedo escuchar lo último doctor, lo último que me mencionaba del discurso. Que el profesional que hablaba sobre el aprovechamiento de la biodiversidad en Ecuador que no está haciéndose de forma asertiva, y por eso indicaba de que es importante que las personas accedan al nuevo conocimiento para que a partir de ahí se vayan generando otros. En todo caso, es importante decir que vamos a estar hablando en el siguiente y último bloque sobre las tendencias futuras con leves capacitaciones. Por este momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy entregado a la evaluación del tercer CATIVE. Hemos estado conversando con el ingeniero agroindustrial Eric Ureña. Él es el CEO de Levens Capacitaciones y hemos estado comentando respecto a la estructura los objetivos de este evento muy importante que se ha dado en el mundo ya porque al ser telemático todo el mundo tiene acceso su evaluación y demás. Pero ¿cuáles serían las tendencias futuras que Levens Capacitaciones tiene preparado para el mundo académico y para el entorno en términos generales? Adelante Eric. Claro doctor John la verdad también muy felices algo que justamente mencionamos en el evento y con esto proyectamos muchísimas cosas se acopló muchísimo a nuestra visión a lo que buscamos lograr como un centro de capacitaciones lo mencionaban desde Ingenio Valdés porque tuvimos una charla precisamente sobre sostenibilidad y sustentabilidad de Ingenio Valdés y hablaba precisamente del vínculo que nosotros debemos tener en tres ejes fundamentales para el sector agroindustrial lo que tiene que ver la capacitación lo que tiene que ver por la parte de producción más limpias y lo que tiene que ver con la parte para las empresas poder generar dinero entonces hablaban de estos tres ejes y de ahí nosotros también proyectamos esto de cierta forma para nosotros y lo que buscamos para este año estamos sacando nuestra marca específica de capacitación agroindustrial netamente para lo que compete al sector alimenticio al sector pecuario al sector de los alimentos estamos también por hacerlo un poco más oficial y lo estaremos precisamente haciendo el lanzamiento a finales de este año en un evento que tenemos denominado levens awards en donde estaremos premiando a nuestros capacitados del año nuestros mejores capacitadores y haciendo el lanzamiento de nuestra marca especial para el sector agroindustrial con la finalidad de nosotros brindar soluciones tanto a estudiantes y profesionales ¿por qué estudiantes? una porque entendemos que todavía mejor dicho que existen en este momento varias falencias en el sector a veces universitario ¿y a qué me refiero con esto? a que por la tendencia que estamos viviendo en este momento de manera virtual no podemos decir por ejemplo vamos a hacer una práctica de fermentaciones o vamos a hacer una práctica de producción de helados o vamos a hacer una práctica de producción de embutidos o cualquier práctica que se trate de hacer en este momento uno se corta y a veces el conocimiento como que nos quedamos un poquito huecos inclusive esto pasaba muchísimo en la parte de clases presenciales porque siempre había ese punto que nos hacía falta conocer más de ahí que para los estudiantes estaremos manejando un programa específico desde el mes de enero en donde lo que buscamos es ir afianzando el conocimiento práctico encontrar la metodología para que nosotros podamos hacer agroindustria desde nuestros hogares que la verdad es muy posible que si nos ponemos a pensar las grandes empresas de alimentos empezaron muchísimas en la casa de los dueños de las fábricas y en realidad es esto lo que nosotros podemos hacer entonces es llevar una agroindustria mucho más práctica al hogar de los estudiantes entonces ese será uno de nuestros pilares y el segundo para el sector profesional entender que ya como profesionales en la rama agroindustrial lo que necesitamos son herramientas ahora para que las empresas donde vamos a trabajar en las instituciones públicas privadas en donde vamos a ejercer tengamos el conocimiento suficiente en optimización de procesos en sistemas de mejora continua SigSigma Link Manufacturing BPM HACCP entendamos cómo se puede ya llevar esto a la práctica pero necesitamos una metodología que nos permita aplicar que nos permita entender con ejemplos prácticos didácticos cómo puede inmiscuirse el profesional agroindustrial en el mejoramiento continuo de las empresas cómo optimizar procesos cómo tener una producción más limpia qué hacer con los residuos de las empresas entonces es un programa completo que estamos estructurando para el siguiente año que ha dado pie este evento de agroindustria y que buscamos proyectar esto estudiantes y profesionales capacitados en una rama en el cual el Ecuador tiene un potencial increíble y que aún no lo estamos explotando en su totalidad Muy bien es interesante conocer que hay este espacio que complementa la formación a nivel agroindustrial que la academia en Ecuador está gestando si bien es cierto acabas de mencionar existen algunos espacios en los cuales que por ejemplo a veces no se pueden recrear las prácticas o profundizar determinados contenidos qué interesante que es que vengan profesionales del mundo contemporáneo del sector productivo de personas que están permanentemente en actividad práctica profesional a compartir esa vivencia esa experiencia esos saberes con los estudiantes que están en proceso de formación intercambiando interactuando con los profesionales que ya están desempeñándose en estos ámbitos y sobre todo ser perciables a lo que puede venir de fuera a lo que la tendencia de nuestro entorno nos va gestando y nos va enfrentando a determinados retos recordemos que tenemos esa agenda 2030 y la agroindustria tiene un papel importantísimo en ese espacio Eric se nos ha terminado nuestro tiempo y queremos que con unas palabras finales hagas la despedida del espacio adelante Eric un minuto claro primero muchísimas gracias doctor John por la invitación a todos quienes conforman este maravilloso programa felicitaciones y desearles los mejores éxitos que puedan seguir generando estos espacios tan importantes de discusión para el sector agroindustrial que se va haciendo que se va a tomar en este momento para las personas que están en este momento siguiendo el programa felicitarles por seguirse preparando seguirse actualizando estar en estos programas de interés y invitarles en este punto a que puedan revisar nuestra página inclusive en este momento ser parte de la doble certificación y ser parte del tercer congreso internacional de agroindustria tenencias industriales biotecnología y emprendimiento ha sido un gusto con todos ustedes de estar presentes aquí muchas gracias han sido las palabras del ingeniero agroindustrial Eric Ureña CEO de Levens Capacitaciones muchas gracias a ustedes por su tiempo gracias por esos me gusta esos correos electrónicos esas llamadas telefónicas agradecemos su dedicación semana a semana soy John Eloy Franco Rodríguez presentador de este espacio muchas gracias a ustedes por su atención que tengan un excelente día No No No